Ya. Buenas tardes, vamos a comenzar nuestra clase de matemática. Hoy ya estamos a miércoles 14 de octubre. Vamos a comenzar a trabajar en las páginas... A ver, habíamos comenzado ayer en la página 172. ¿No recuerden qué página quedamos? Voy a buscar ya. ¿Mates? 177, tía. Ya. Comenzamos la 172, trabajamos la 73, la 74 y quedamos con la actividad de la página 177. Bien, Máximo, gracias. De la página, ya habíamos hecho los primeros ejercicios. Ya yo hice esa. Muy bien. Ya, entonces ahora vamos a compartir la página. Ya, ya habíamos visto el perímetro de estas cuatro figuras que salen al principio de la página. ¿Se ve lo que estoy presentando? Sí, se ve. Ya, gracias. Máximo, ¿cuál era el perímetro de la primera figura? Vamos a anotar solamente, vamos a recordar. Ya, porque ese perímetro que me dice Máximo que es 15, era la suma de todo el contorno. Era 2, más 4, más 3, más 6. Y eso me daba igual a 15. Estoy recordando lo que vimos ayer para calcular el perímetro. Para calcular el perímetro de este rectángulo, teníamos 20, más 13. Oh, se están mojando de estos. Y tengo, teníamos que considerar que al decir 20 más 13 estaba considerando... Ah, espérenme, me están apareciendo, puedo hacer la pantalla. Y a colocar 20 más 13 estábamos considerando solo este lado y este lado. Pero me faltaba considerar el lado de acá, o el lado de acá y de acá. Un chiquito chueca. Entonces, también habíamos quedado que este otro lado azul también tenía un valor de 13, más el otro lado paralelo al de 20, también tenía un valor de 20. Y en total, ¿cuánto era este perímetro? ¿Lo tenían anotado? 66. ¿Cuánto, Máximo? 66. ¿66? Sí. Ya. Bien. Para este triángulo, nosotros calculábamos el perímetro y teníamos que sumar 12, más 15, más 18. Y eso me da igual a cuánto, que también ya lo habíamos calculado. 45. 45. 45, 10, 20, 30, 45. Tienen toda la razón. Y acá, que era una figura más, estas son todas figuras irregulares. Y acá, teníamos que considerar todos los lados. Yo les decía que si la figura tenía tres lados, sumaban tres números. Si tenían cinco lados, tenían que sumar cinco números que eran todos los lados de la figura. Entonces, tenemos 7, más 7, más 15, más 7, más 20, más 20. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis lados. Y aquí, ¿cuánto me daba? 76. 76. Aquí me daba 20, 2, 4, 6, 7, 76. Sí. Y ustedes tenían que hacer esta. ¿Cuánto les dio el perímetro de la figura C? ¿Alguien abrió el micrófono? 76, tía. 76, dices tú. Sí, 76. Ya, voy a colocar el número acá y luego vamos a corroborar sumándonos. Ah, no, espérese, espérese, espérese. Espérese, no, no, ese no era, espérese. Yo pensé que era el otro en la capa, ahí, de acá. Ya, a ver. 56. 56. Veamos. Sí. Entonces, tenemos 18 más, ¿qué número sumaste? 18 más 10, ¿eso es nada? 10, sí. ¿Así no? Eso es nada más. 18 más 10. Así. ¿Y cuánto da 18 más 10? 28. ¿Ya? 28, tía. Si pongo te dio 56, yo sumé este 18 más 10. ¿Qué me falta? Hay que sumar otra vez. A ver, ¿qué hace ya? Hay que sumar otra vez 18 y otra vez 10. Ya. Entonces sumo de nuevo 18 y sumo de nuevo 10. 56. Entonces voy a tener 20, 20, 30, 40, 50 y 6. Correcto. Y el de acá, ¿cuánto me da? ¿Lo están haciendo? Ya lo hicieron. Espero. 52. 52, 52. Ya, a ver, Vicente me dice 52. Verifiquemos. Voy a empezar aquí con el 5. 5 más 3 más 2 más 15. más 11, más 16. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Si verificamos, acá tengo 10, 20, 30, 37, 42. 42, 45, 50, 52. Correcto. Da 52. Muy bien. Dice, calcule el perímetro P de los siguientes cuadrados. ¿Y cuál será el perímetro de ese cuadrado? 36. ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? ¿Sí? 36. ¿Por qué dio 36? Lo vamos a hacer acá. Aquí. Porque sumó 9, más 9, más 9, más 9. ¿Por qué motivo sumó 9, más 9, más 9? Porque acá, este lado, vamos por acá. Este lado mide 9. Y al decir que es un cuadrado, me está indicando que todos los lados son diferentes. Al decirme que es un cuadrado, ¿qué me está indicando de los lados? Los lados son iguales. Son iguales. Son todos iguales. Que todos los lados tienen la misma medida. Por lo tanto, ese va a medir 9. Este va a medir 9. Ese va a medir 9. A ver, me quedó medio extraño. Eso sí. Y ese va a medir 9. Entonces, por eso se repite 4 veces el 9. Y cuando yo digo 4 veces 9... Está multiplicando. Está multiplicando. Está multiplicando. Está multiplicando. ¿Y qué multiplicó? El 9. El 4 por 9. Entonces, para poder obtener el perímetro de un cuadrado, yo puedo multiplicar el 4 por la medida del lado. ¡Ay, qué microfeo! El 4 por la medida del lado porque son 4 lados. ¿Acá cuánto les dio en el B? 39. 20. ¿Estáis seguras? 24. 24. 24. ¿Por qué da 24? Porque lo mismo que el anterior cuadrado, son todos los lados iguales, por lo tanto, yo tengo 6, más 6, más 6, más 6. ¿Entienden eso? Porque yo coloco 4 veces 6. ¿O alguien no lo comprendió? ¿Se perdió ahí? ¿Se entiende por qué van esos 4 veces 6? Porque el cuadrado tiene 4 lados y los 4 lados son iguales. Y por eso repito la medida en todo su contorno. Ya, entonces, esto sería 4 veces 6 y también se puede representar con 4 por 6. Y eso me da 24. ¿Se entiende? Sí, ¿se entiende? Muy bien. Muy bien. Y voy a buscar la página 178. Y como ustedes están trabajando con su libro, la van a ir haciendo. Utiliza una regla y mide los lados de las siguientes figuras. Luego calcula su metro. Háganlo mientras. Yo voy a medir también. Aquí tengo mi regla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuánto les mide un lado del triángulo? ¿Lo midieron? ¿4 centímetros medio, tía? ¿4 centímetros medio? 4,5. Sí, nos mide 4 centímetros y medio. ¿Un lado? ¿Se miden los tres iguales? ¿4,5? No. ¿4,5? ¿No? 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 El de abajo se miden iguales. ¿Oye me dieron los tres iguales, Vicente? Sí. ¿Cuatro y medio? ¿Son todos iguales? ¿Cuatro y medio? ¿Cómo sumo los cuatro y medio? Eso, pues 4,5. ¿Cómo lo sumo? ¿Cómo lo sumo? Porque aquí tendríamos que hacer esto. 4,5. Que es la mitad, cuatro y medio, más 4,5 y más 4,5. ¿Y cómo hago eso? Miren, les voy a enseñar. Para poder sumar estos números, yo tengo que ordenarlos hacia abajo y la coma siempre me tiene que quedar en el mismo lugar. Yo voy a hacer 4,5, 4,5, 4,5. Y aquí ustedes tienen que sumarlo. No le voy a colocar el signo más porque si le coloco el signo más se me va a correr todo. Después lo coloco, ¿ya? Y ustedes tienen que sumarlo como hacemos las adiciones. 5 más 5 más 5 me da 15. 15. ¿Me reservo una? ¿Qué resultado es 3,5? ¿Cómo 3,5? 13, 13. Ya, pero estoy diciendo cómo es que, ¿cómo tengo que resolverlo? Entonces tengo 4 más 4 más 4 me da 12 y 1 me da 13. ¿Y aquí se me corrieron todo? ¿Dónde estoy trabajando aquí? A ver, ¿quién? Puede ser 4 veces 5. No, porque no es lo mismo. Nos salió, nos pidió, el libro nos pidió medir y nos dio 4,5 cada lado. Y para sumar decimales que nosotros no lo hemos visto todavía porque les toca este otro año sumar decimales, les estoy diciendo cómo se hace. Tienen que ordenar el 4 y lanzar el otro centímetro. Los 4 centímetros y 5 milímetros. Y eso les da 13,5 centímetros. Y este es nuestro, nuestro perímetro. ¿Cuánto les mide el cuadrado? ¿Cuánto les mide el cuadrado, no es cierto? ¿Todos los lados miden 4? Sí. Esperen, estoy midiendo yo. Ya, todos los lados te miden 4. Y entonces, ¿cuánto mide el perímetro? ¿16? ¿Me estás preguntando o me estoy diciendo? Diciendo. 16. Ahí, con confianza, 16, tía. ¿Por qué nos da 16? Porque al medirlo, acá nos dio 4 centímetros. Dejo acá arriba, también nos dio 4 centímetros. Acá al lado, también nos dio 4 centímetros. Hoy estoy haciendo la clase aquí y mi hijo se está mojando con la manguera. Bueno, 4 centímetros. 4 más 4 más 4 más 4 me da 16. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguien tiene dudas? No, tía. Ya, gracias. Utilice una regla para dibujar cada cuadrado según la medida de su perímetro. Entonces, cada cuadradito mide un centímetro, me está indicando esta figura. Y me están pidiendo cuadrados de 8 centímetros de perímetro. Que tiene que tener un perímetro de 8 centímetros. Entonces, ¿cuánto? 8. ¿Cuánto me tiene que medir cada lado? Para que en total me dé 8 centímetros. Me explico. Aquí me está diciendo dibujar cada cuadrado. Tengo que dibujar cuadrados. Como este. Aquí me están dando el perímetro. O sea, aquí ya tenemos el perímetro. 16 centímetros. Y para tener un perímetro de 16 centímetros, mi cuadrado tenía que medir 4 centímetros por lado. Ahora me están diciendo que el perímetro tiene que ser 8 centímetros. Ahora, ¿cuánto tiene que medir cada lado de ese cuadrado? No sé. Yo no lo sé hacer. 2 centímetros. ¿Qué sabe hacerlo? 2. ¿Ah? 2 centímetros. O sea, la mejor de dónde. Yo. Vea si fui yo quien dijo 12 centímetros. 2 centímetros. ¿No te entiendes? Yo dije 12 centímetros. 2. 2. 2. 2 centímetros. Ya, a ver, vamos a ver. Ya. Entonces, como esto cuadradito, el lado mide 1 centímetro, yo voy a colocar aquí. 2. No entendí. Eso, lo de 4, 4.5, 4.5 más 4.5 es 13,5. Son decimales. Medimos el triángulo y nos dio 4,5 por lado. Y como nosotros no hemos visto suma de decimales, yo se los coloqué acá. Sumamos 3 veces el 4,5 y nos dio 13,5. O sea, son 13 centímetros y medio. Pero nosotros no hemos visto esto. ¿Y cuándo nos lo enseñaron bien? Como dije, ven, ante el cuarto básico, ustedes van a aprender a sumar decimales. Ya. Ya, entonces, me dijeron que el cuadrado que tenía que hacer acá era de lado 2 centímetros. Entonces, ahí dibujé un lado. Acá dibujé otro lado. Aquí dibujo otro lado. Y acá... Tengo el plazo de pieza para poder dibujar esto. Ahí. Entonces, ¿me medirá 8 centímetros de lado? Aquí me mide 2 centímetros. Esta parte de acá arriba me mide 2 centímetros. Acá también me mide 2 centímetros. Acá abajo también me mide 2 centímetros. Y acá también me mide 2 centímetros. Entonces, si yo sumo todos los lados, 2, 4, 6 y 8, me va a dar un perímetro de 8 centímetros. ¿Ya? Ahora tengo que dibujar un cuadrado en donde el perímetro sea de 12 centímetros. ¿Cómo hago eso? ¿Cuánto me tiene que medir cada lado del cuadrado para que el total me dé 12? ¿Tres? ¿Quién dijo tres? ¿Quién dijo tres? Gente y yo, al mismo tiempo. ¿Ya? Veamos. Tres Más tres son seis. Me va a quedarme de extraño este. Más tres son nueve. Diez, once, doce. Perfecto. Entonces, cada lado tiene que ser de 3 centímetros para que el perímetro total sea de 12. Muy bien, muy bien. Dice, resuelve los siguientes problemas. Matilde quiere decorar con lana el contorno de la figura. Si el lado de cada cuadradito mide 4 centímetros, o sea, ahora ya no me mide un centímetro este lado de aquí. Este lado que está aquí ya no me mide uno. Ahora representa 4 centímetros. ¿Cuántos centímetros de lana necesita? ¿Lo hicieron este? ¿Sí? ¿Ya lo están haciendo? Mientras lo hacen yo voy a pasar lista y pueden avanzar con el otro, háganlo también. ¡Gracias! Ya. ¿Lo hicieron? Vamos a ir viendo. Cada uno de estos trocitos tiene un valor de 4 centímetros. Entonces, yo acá tengo 4, 4, 4, 4 veces 4. ¿Cuánto me daba 4 veces 4? Yo voy a ir poniendo aquí lo que... Y 4 veces 4 era lo mismo que 4 por 4. Y 4 por 4 me daba... ¿Cuánto? 16. 16, gracias. Voy a poner una X aquí mientras ya... Ya, ya. Ahora voy a medir esta otra. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. Me escucho con retorno. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, aquí repito, 6 veces el 4. Entonces, 6 por 4, 8. Tengo que ir aplicando lo que hemos aprendido en otros lados. Antes, en otros contenidos. Entonces, 6 por 4, ¿cuánto me da? Sí. Sí. 6 por 4 da 24. Bien. 6 por 4 me da 24. Y acá, nuevamente tengo 4 cuadraditos y cada uno me mide 4 centímetros. Entonces, vuelvo a tener 4 veces 4. Y me va a dar de nuevo 16. Entonces, lo voy a anotar ahí. Más 16. Ya, porque tengo 16 arriba, 16 abajo. Y esta figura es simétrica. Es igual para ambos lados. Acá también tengo... Tengo aquí una vez 4, 2, 3. 3, 4, 5, 6 veces 4. De nuevo. Y ya tenía 6 veces 4 que me daba 24. Entonces, le agrego 24 más. A lo mejor alguien lo hizo de otra manera. Yo estoy ordenando así los números. Para saber cuánto me da el perímetro. Para saber cuánta lana tengo que colocar. ¿Cuántos centímetros de lana? 16 más 16. ¿Cuánto es? 32. Ya. 32. Y 24 más 24. 48. 48. 48. Ya. 48. ¿Y ahí quedé? ¿Estoy lista? ¿Ya terminé? ¿Terminé? ¿Terminé? Necesito sumar 2. ¿Qué necesito sumar? No. Las 2. Las 2. ¿Qué 2 más 2? Las 2. Las 2. Hay que sumar las 2. Las 2. Ya. Hay que sumar las 2. Perdón. Que en este caso sería. Lo voy a colocar acá. 32. Más. Voy a hacer hacia abajo. Más 48. A mí quedan como corridas. Como raras. Ya. ¿Y cuánto me da eso? 80. Ya. Tienes toda la razón. Uy. Listo. 80. Ya. 2 más 8 me da 10. Me reservo una que no me alcanza ahí para poner la reserva. Y. 1 más 4 son 3. Más 4 son 8. A ver. Voy a tratar de colocar. Ahí sí. Ahí está la. Ay. Ahí está la reserva. Entonces. La pregunta era. ¿Cuántos centímetros de helada necesita? ¿Cuál es mi respuesta ahora? ¿80 centímetros? Sí. Sí. Entonces. Necesita. Necesita. 80 centímetros. De helada. ¿Y para qué era? Para decorar el contorno de la figura. Uy. Yo quedé como que la decoré con lanas de colores. Bien. ¿Se entendió? Sí entendimos. Nosotros. Ya. Voy por la otra. Si no entendieron esto a lo mejor la entienden con la otra. Dice. La figura representa un terreno de lado de. Perdón. El lado de cada cuadradito mide 10 metros. Ahora yo no me mide un centímetro ni cuatro centímetros. Sino que el lado de este cuadradito. Ese mismo que nos medía delante cuatro centímetros. Ahora nos mide. Ese pedacito. Ahora nos mide diez metros. ¿Cuál es el perímetro del terreno? Después dice. Después dice. Dibuja en una cuadrícula una figura que tenga el mismo perímetro que el terreno. Considera. Que el lado de cada cuadrado mide diez metros. Y a esa parte no la vamos a alcanzar. O sea. Sería ideal que la pudiesen hacer. Y si la hacen me la muestran en la pantalla. Entonces vamos a calcular el perímetro. Cada uno de estos pedacitos me mide diez metros. Entonces yo puedo ir sumando. No sé que se le hace más fácil a ustedes. Y sumar el lado. O lo decimos delante. Tengo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí tengo seis. Seis cuadraditos que cada uno me mide diez metros. Entonces sería seis veces el diez. Y ese seis veces el diez sería seis por diez. ¿Cuánto me da eso? Seisenta. Seisenta. Entonces este lado de acá me mide sesenta. Y ahora voy por el otro lado. Seisenta. Seisenta. Lo que yo estoy haciendo aquí con los colores. Es como el procedimiento que a lo mejor ustedes podrían seguir con su lápiz. Decirá. Tengo esto. Y yo lo voy anotando. Voy anotando por parte. No me voy por toda la figura al tiro. Sé que tengo que hacerlo con toda la figura. Pero voy por parte. Y ahora continúa acá. ¿Cuántos lados? ¿Cuántos trocitos tengo que me miden diez metros? Acá tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y esto sería igual a cinco veces diez. Cinco. Entonces coloco cinco por diez. ¿Y cuánto me da? Cincuenta. Ya. Ya. Me da cincuenta. Y ahora puedo hacer la otra parte. Acá abajo tengo uno, dos, tres, cuatro. 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 Entonces acá coloco cuatro por diez. ¿Y eso cuánto me da el cuatro por diez? Cuarenta. Cuarenta. Y ahora termino esta parte. Voy a elegir otro color, un moradito. Y veo cuántas tengo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ahí termino. Y coloco siete veces, se me repite este valor diez. Entonces sería siete por diez. ¡Tien! ¡Setenta! ¡Tien! ¡Tien! Sería setenta. ¡Terminé! ¿Terminé? ¿Estoy lista? No entendí Sí Ya terminé ¿Y cuánto mi despedida me trajaste? 220 metros ¿De dónde salió ese número? Me dijeron que había terminado Pero yo no tengo ese número ahí No tenemos todos los números ¿Ah? Háblenme, háblenme ¿Qué pasó que me dijeron ya? Porque sumé todos los números ¿Y qué números sumaste, Máximo? El 60, el 50 y el 70 Y el 70 Disculpen la bulla Pero es imposible tenerlos callados Ahora, mis hijos Ya, 60 Más 50 Más 40 Más 70 ¿Y esto cuánto te dio? 220 ¿Y cuál es la ¿Y cuál es la unidad de medida? ¿Metros? 220 metros Pero había una pregunta Pero había una pregunta ¿Y la respuesta cuál sería? Hay una pregunta ¿Yo estoy haciendo todo esto? El terreno mide 220 metros Eso El perímetro El perímetro del terreno mide 220 metros Perfecto Y ahora aquí es como un desafío dibujar en una cuadrícula una figura que tenga el mismo perímetro del terreno considerando que cada cuadrito mide 10 metros El lado de cada cuadrito mide 10 metros Eso ya sería un desafío para ustedes El que lo hace y el que lo logra si quiere me manda una foto si quiere me lo muestra como estime conveniente Pero hasta ahí quedaríamos Hasta ahí quedaríamos ¿Se entendió cómo calcular el perímetro de la figura? ¿Qué es la suma de todos sus lados? Maestra Ya no entendí nada Maestra Sí Como era la tarea había que hacer el perímetro que cada uno medía 10 metros pero había que en total ¿Cuánto es lo que tenía que medir? No No la entendí muy bien Dibujan una cuadrícula Dibujan una cuadrícula una figura que tenga el mismo perímetro que el terreno y el terreno es de Yo estoy hablando y ustedes me gritan no se entiende nada porque alguien me pregunta yo trato de responder Dibujan una cuadrícula una figura que tenga el mismo perímetro que el terreno y el terreno es de 220 metros Una cuadrícula se refiere acá un dibujo con los cuadraditos del cuaderno Perfecto Perfecto Ahora ya está aquí Muy amable Gracias Ya Y me está indicando que cada lado de esta cuadrícula va a indicar 10 metros Ya ¿Quién más? Tía, mire No veo nada Veo tu mano No 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 se logra ver No lo veo bien aparte que se ve así chiquitito porque como estoy proyectando lo veo chiquitito Francisco no se ve bien Entonces el que se atreva a hacer este desafío y quiere mostrármelo me puede mandar la foto al correo ya no es obligación Es para ver si ustedes aplican o quieren aplicar lo aprendido Lo que vimos hoy día Renato es la continuación de la clase anterior Yo no sé si tú te conectaste a la clase anterior a lo mejor por el Renato fue calcular el perímetro de las figuras que es el contorno de todas estas figuras alrededor Entonces el otro día calculábamos sumando de uno en uno dos más tres más cuatro números más chiquititos en donde cada lado de esta cuadrícula tenía un valor de un centímetro y aquí ya en estos últimos ejercicios en estos últimos ejercicios de esta página ya me hace aplicar y ya este lado de la cuadrícula no tiene un valor de un centímetro sino que tiene un valor de cuatro centímetros y acá tiene un valor de diez metros cada lado de este cuadradito pequeño ya ¿siguieron? Entonces voy a dejarme presentar ya tengo a ver catorce uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez siete ocho 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 ya Ya. Entonces, lo que hicimos hoy día fue calcular el perímetro de figuras irregulares, irregulares. Regular se refiere a cuando todos los lados de las figuras son iguales y dentro de ellas estaría el cuadrado. Irregulares es cuando, bueno, y el triángulo también era regular porque también tenía todos los lados del mismo valor. Irregular se refiere a las figuras que todos los lados tienen distintas medidas, ¿ya? Ustedes tenían una tarea pendiente que se las di en la mañana y esta tarea yo les pedí para que me la mostraran ahora porque van a hacer, van a responder más preguntas. ¿Escribieron, registraron lo que habían almorzado y registraron lo que habían tomado de desayuno? ¿Sí? Sí. Entonces, miren acá. Dentro de esa misma hoja. Espérenme que estoy buscando, tengo muchos documentos abiertos acá. Dentro de esa misma hoja que ustedes registraron. ¿Ya se ve? ¿Se ve? Sí, tía. Sí, gracias. Ya. La tarea que di de antes, o sea, de la cuadrícula les dije que era opcional, es que querían las figuras y me mandaban la imagen. Pero esta, esta no es opcional. Esta la tienen que hacer porque en base a esto va a ser nuestra clase de la próxima semana. Si yo no tengo esto, me arruinan las vidas. ¿Ya? Entonces, ustedes hoy día registraron qué tomaste de desayuno y qué almorzaste. Ya, yo lo hice. ¿Y más la mamá? ¿Perdón? Yo la hice. Ya, pero escuchen, Calomé. Calomé, escuchen. Ustedes hicieron estas dos preguntas. Ya, ya registraron. Espérate, pues si tú... Registraron qué tomaron de desayuno y ya registraron qué almorzaron. Ahora, en esa misma hoja, o aparte, no sé, como ustedes quieran, van a escribir. ¿Qué tomaste de once? Es la respuesta que va, o sea, la respuesta la van a dar respuestas cuando tomen once. ¿Qué cenaste? Yo lo puse igual. Pero aquí ustedes, ustedes me dijeron la otra clase que la mayoría no cenaba. Entonces, ahí ustedes me tendrían que escribir, no ceno. Y los que cedan, colocan ahí su cena. ¿Con qué tipo de líquido acompañaste tus comidas? En el almuerzo, ustedes colocan, no sé, agua, jugo, bebida, jugo natural, fruta, no sé. El líquido que hayan acompañado el almuerzo y el líquido con el que acompañen la cena. Y vuelvo a insistir, si no cenan, ustedes colocan acá, no cene. O no cenamos. También, hasta el minuto, mientras yo explico, se supone que ustedes van escribiendo esto en sus cuadernos. Ay, se me perdió. En la número 6 dice, ¿cuántos vasos de agua consumes en un día? Ustedes, con hoy día, hoy día la idea es que vayan haciendo esto al tiro. Y vean, hasta el minuto, ¿cuántos vasos de agua he tomado? Si no he tomado ninguno hasta ahora, colocan cero. Y después, si toman uno, de aquí hasta que se acuesten, agregan los que tomaran. ¿Ya? ¿Se entiende lo que tienen que registrar acá, de la 1 a la 6? ¿Dudas de la 1 a la 6? ¿Dudas de la 1 a la 6? ¿La están escribiendo, no es cierto? Digo que no. Escriban la tarea, porque esta no está en el dossier, esta no está en ninguna parte. O algo, si están desde el computador. No, maestra, me llamo dura. ¿Qué? ¿Por qué no la entendí? No, ya. Yo escuché que no tenías boga. ¿O sí? O si se escucha mal, perdón, ya. Y ahí las otras, dice, ¿qué cantidad de horas destinas para? Recuerden, relacionado con hoy día. ¿Jugar con el celular o la tablet? Si no jugaron o colocan cero. Si jugaron una hora, dos horas, tres horas. Eso ahí ustedes lo van colocando al lado. ¿Cuántas horas ustedes destinan hoy día para ver televisión? ¿Realizar deporte o alguna actividad física? Hoy día. ¿Y realizar otro tipo de actividad? A lo mejor algunos dicen, hoy, pero yo no juego de celular, yo no vi tele, tampoco hago deporte, pero hice otras cosas. Lo escribe aquí en otras cosas, otro tipo de actividad. No sé, acostado en el sillón mirando el techo. O acostado en la sombra sin saber qué hacer. Todo eso, me lo anotan acá en el otro tipo de actividad. Y eso es un registro, como es de hoy, ustedes mañana ya lo van a tener listo. Ustedes le sacan una foto que se vea clarito lo que está escrito, con su nombre, para que yo sepa quién me lo mandó. Y me lo mandan, y me lo mandan al correo. ¿Ya? Que me quede un registro a mí de cómo ustedes registraron lo que ustedes hacen o comen y realizan en un día. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? ¿Bastián, escribiste la tarea? Sí, tía. Sí, tía. ¿Bastián, sí? Alonso, ¿escribiste la tarea? Me quedo poco, voy escribiendo las cinco. Ya, bien. Recuerda que la tienen que responder hoy día, le sacan una foto y me la mandan al correo. Si por haberse motivo no pueden sacar la foto ni enviarla al correo y se conectan la próxima semana a la clase, me la muestran y yo les saco un pantallazo. Pero traten de mandarme las fotos mañana. Por chat me van avisando quién ya está listo. Tía, ¿tenemos clases a las cuatro ya? ¿Ahora? Sí. ¿Lenguajes? Sí, lenguajes. ¿Por qué no me dijeron? Ya, yo estoy esperando que terminen de escribirnos. ¿Faltan minutos? Sí, el máximo terminó de escribir ya, tía. Se puede retirar. Ya, entonces el que terminó se desconecta. Y se va a hacer la clase de lenguaje. Gracias. Chao. El que terminó se desconecta. Chao, tía. Chao. Chao.